Bueno Fernando, felicitaciones, la primera, entraste bien, con el pie derecho, ¿no? Sí, pues exigaste. Contame cómo fue la carrera. Largo bien, largo bien, y aguanto al petista. Aguanto en todo momento, ¿no? Sí, todo momento. Muy buena la agrada, ¿no? Pero linda carrera, muy parejita con... Sí, pareja, con el mundo, corre bien. Bueno, ¿te quedan algunas otras más? Sí, el clásico, la aeromedicina y la vamos a salvar. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias a vos. Se la dedico al Don Beach que confirmé y a la familia. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias.